Este año, a pesar de las circunstancias, el Ayuntamiento no ha querido dejar de desarrollar estas actuaciones. Es cierto que se han adelantado los trabajos, ya que siempre utilizamos los tiempos estivales, donde no hay clases, para desarrollar estas actuaciones. Lógicamente, en el parón escolar que se encuentra el alumnado, hemos aprovechado para adelantar estos trabajos y que en estos momentos están finiquitando. En estos momentos nos hemos centrado en tres centros educativos. En Abanto y Cierma contamos con un número importante de centros escolares, cuatro centros escolares de primaria y una ahorrescola. Una de las actuaciones importantes se ha desarrollado en el Colegio Público Ascarcha y Susi. En el Colegio Ascarcha y Susi se ha actuado tanto en exteriores como en interiores y entre las actuaciones más destacables está la mejora de uno de los patios exteriores, también la sustitución de los juegos infantiles y también la sustitución de un nuevo recinto que de alguna manera limite los riesgos a los menores y que dé mayor seguridad. También la sustitución de un alumbrado LED verdaderamente con la eficiencia energética como prioritaria y el pintado de todas las aulas, más de 15 aulas de todo el Colegio Ascarcha y Susi. El segundo centro escolar ha sido el Colegio Público Buenos Aires en el que se ha sustituido toda la carpintería interior del centro escolar. Estamos hablando que se han sustituido cerca de 30 puertas por puertas nuevas, lógicamente que con el paso del tiempo y con la utilidad de tanto número de niños y niñas se va deteriorando. En el Colegio El Casal se está trabajando el cambio de iluminación en diferentes puntos del centro escolar en el que se están instalando siete farolas nuevas y también se trabajará un nuevo acceso con una nueva acera al colegio en el que en estos momentos no ha iniciado pero iniciará en cuanto sea posible. Bueno, en estos centros aproximadamente son más de 600 niños y niñas los que están estudiando. Seguiremos en esta vía. Como bien decimos, no olvidamos a nadie, pero es cierto que cada año hay que seleccionar el número de centros para ir haciendo estas actuaciones. Lo importante es mantener este compromiso, ir desarrollando todas estas necesidades, que el ayuntamiento lógicamente es consciente de que el alumnado necesita las mejores garantías en los centros y en este caso, como bien decía, una de las actuaciones que se están desarrollando a cabo y que desde el propio ayuntamiento no ha querido aplazar en ningún momento es este mantenimiento con los centros escolares.